El gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, confirmó matrícula cero a estudiantes del CISBEN 1 y 2 de la Universidad Popular del Cesar para el segundo semestre. Esta decisión beneficia a 13.302 estudiantes. La fórmula que días atrás planteó el mandatario para garantizarle la gratuidad a estos estudiantes quedó en firme al hacer un aporte total de 4.250 millones por parte de la gobernación que suman a los recursos que aporta el Ministerio de Educación, 4.594 millones. Alcaldía de Bayupar, 300 millones y 278 millones entre las alcaldías de la Jagua y Brico, Chiriguaná y el descuento del 15% que hace la Universidad Popular del Cesar, que equivale a 2.242 millones. Al respecto, el gobernador del Cesar explicó que hizo un gran esfuerzo entre todos, asegurando de esta manera la permanencia de los estudiantes en las aulas de clases ante la actual situación creada por la pandemia. La gobernación del Cesar, además de los recursos de Fede Cesar asignados a la UPC, que equivale a 2.594 millones para este segundo semestre, aporta 2.000 millones más para un total de 4.250 millones, explicó el mandatario departamental. El gobernador anunció además que trabaja en un significativo aporte para aplicarle importantes descuentos en las matrículas a los estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Cabe señalar que anualmente, la gobernación del Cesar con recursos de regalías aporta 8.600 millones para las becas de Fede Cesar, siendo uno de los entes territoriales del país que más le apunta a la educación superior, sumado a los cerca de 2.500 millones adicionales del aporte por estampillas pro universidad.